¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero tiene un consejo para el primer ministro griego respecto a las tirantes relaciones entre Atenas y Berlín. He sugerido al primer ministro que se esfuerce por rebajar las tensiones, hoy y en los próximos días. Y entiendo que él se muestra optimista de que los malentendidos y conflictos podrán resolverse. Tras la visita al Parlamento siguió la parte más difícil del viaje. Cipra se reunió con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que observa muy atento la situación de Grecia.